Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a continuar aquí Ahí está Porque claro, porque aquí pues jugando pues no me he dado cuenta, digo coño si no estoy grabando Y bueno, lo de coño no lo he dicho Pero bueno, os dejo la combinación que he hecho para pasarlo porque ha sido muy rápido y porque no me lo esperaba Esos tres, así, tal cual puesto, pasan para abajo Y luego cae, ahí no puedo señalar, ¿cómo lo puedo señalar? A ver Eso, cae aquí la bola, pega aquí el vuelco, aquí se rompe y cae aquí abajo Y aquí pega un rem, un para abajo y cae para arriba No sé, pensaba que tenía que pasar por aquí arriba y un rollo de así Pero mira, eso no lo había visto Y mira, pues así ha sido ¿Qué os ha parecido? A mí mejor Ay Dios mío Vale, esta era la última, creo, creo que era la última Y por favor quiero ver a Mifa de una vez ya Por favor, te lo pido, que tenía que estar vista ya A ver Ahora habrá que ir a donde estaba el pájaro loco El símbolo de ruta significa que quien aspira a pilotar una bestia divina Ha superado el reto Es que, a ver, molaría A ver Ah, no, no, no Y darle en cuenta la bestia divina Vale Es que molaría manejar la barruta Pero, ¿para qué? ¿Para qué va a utilizar la barruta? Si yo tengo que seguir apuntando ¿No? No sé No sé A ver en qué nos sorprende el DLC este raro Ay Dios mío Hoy creo que tengo todo el día para grabar O sea que Voy a estar un poco más relajado Que ayer Porque ayer, madre mía Ayer Corriendo Corriendo a todos lados No puede ir No puede ir Y he puesto En la vela he puesto Frasquitos de estos de olores He puesto un antimosquito que tengo desde Desde verano Que no me gusta como huele Ahora recuerdo porque está el puto lleno Vale Vamos a volver A Ah, no, tenemos que ir a A la ruta Vale, vale Igual pensaba que había que volver a Donde el pájaro Pero no Y yo le dije que no En 3 de 6 me quisieron dar Y yo le dije que no Azadito Comiendo azadito Estaba aquí comiendo azadito Pues nada Que eso se está pareciendo el DLC Los que lo estéis jugando A mí A ver, bien Pero ya digo Son cosas Que salvo los Los trajes Y poco más A mí de momento O sea, acabo Como que te hice lo acabo de empezar No sé Hay mucha gente Que está diciendo Que le está decepcionando un poco Vale Vale Tengo que ir a la bestia divina Vale Antes si me acercaba Vale, sí Si me acercaba Me echaban directamente Me decían Que no Aquí no Ahora creo que sí puedo Puedo entrar Ah, no Bueno, acercarme ya vale Ay, cinemática ya, ¿no? Dado que os atrevís A presentaros aquí Os impongo un desafío En nombre de la diosa Hilda La madre que te parió Para obtener el símbolo de ruta Deberéis adentraros En vuestros recuerdos Ahí va Pero no os confiéis Incluso En un mundo ilusorio Necesitaréis hacer gala De una gran determinación Vale Ahí, Link ¿Qué te está pasando? O sea, si te lo hubieran dicho antes, ¿eh? No hacía falta pagar los 20 euros A ver Se ve bien, ¿no? Aquí preocupado Me estaréis notando con la voz más ronca Porque... Camionero total Camionero total Vamos cargando Vamos despacito Venga Ya Ya puedo haber contenido aquí De media hora Y estar medio aquí Vamos con palomitas Oh Este es el mundo ilusorio Que habéis creado Con vuestros recuerdos Es exactamente Como lo hice El enemigo que se enfrenta Es la encarnación De vuestros temores más profundos En el combate Solo podéis usar Los medios Que os he facilitado Superad vuestros miedos Y saldréis victoriosos Me tengo que volver a cargar A la movida esta Me vais a perdonar Pero es que huele fatal esto Voy a apagarlo Uff 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 Ay Le doy un golpe al micrófono Ahora Al generar los picos En el Sony Vegas Me vaya a tomar por saco Ay Dios mío Pues me voy a tener que volver A cargar a este señor No me acuerdo cuál fue El que me costó Bueno Me lo pasé en el modo difícil Y fue bastante fácil Aquí que es modo normal Está guay, ¿no? Volverse a enfrentar a ellos Bueno Igual ahora es un poco Más difícil, ¿eh? La ira del agua A bajar el volumen, hombre No te pongas nervioso Y te voy a matar igual Vale Vale, espera Es que me tengo que acostumbrar A ver ¿Por qué no tengo Ah? Vale Me limitan el tema de Vale Vale, vale Joder Me cago en la leche Voy a morir Cae Cae ¿Cuántos Cuántos ¿Cuántos de estos tengo? Porque A ver, eh Vale, sí que hay como una cierta dificultad Aquí recuerdo que hice esto En la primera vez que jugué Adiós Adiós De todas formas me quita Me está quitando menos Ostras, tío Me está costando más, ¿eh? Igual por la falta de... Es que, claro, flechas no tengo ¿Y escudo? ¿Tengo el escudo puesto? Es que no, claro, no tengo escudo Me quedan tres flechas Buah Vasito de agua para la gente que lo pasa mal Joder Lo he quitado, ¿eh? Lo he matado todo por culo Uy, Dios mío O soy un mosquito Porque esto me está afectando mucho A ver Ni siquiera me va a matar Si es que esto Es que no No Ay Si da igual Porque estoy haciendo esto, pero A ver, a ver Si me pongo debajo de él Vale Bueno Vale, una tanda más Y yo creo que ya sale a la segunda A la segunda fase ¿Esto qué es? ¿Esto aquí está? ¿Aquí hay algo? ¿O qué es esto? Me estoy aquí reventando la vida porque sí A ver Vale Ahora me meto aquí Vale Venga Oh, tío, si me llevaba a la mitad Ahora Joder Me faltaba ya el pincho solo Pues yo también voy a la mitad de la vida Y tengo para curarme Pero 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 A ver Que tripa se te ha roto Es que ahora no tenemos nada Ay Buah, me Ahora que No sé Me está recordando un montón A A Bongo Bongo O sea Que esté sentado de esa manera O que esté puesto así De esa manera Ala Pues nada Vamos a comer ya ¿Solo esto? Bueno Estoy condenado al fracaso, eh Ya Ya voy avisando Ah, espera Es que Voy a morir Vale Ahora tengo a la pava esta, eh Y de otro Oh Espérate, espérate Si llego a saberlo antes Ahora con un corazón Me da casi igual Me va a reventar ahora Ah Ah no Que tengo a Mifa Que tengo a Mifa Madre mía Estoy como súper desentrenado A ver Otra vez Así Ahora Acá para abajo Y te reviento Y la siguiente Te voy a reventar igual Y espérate Que no te lance las lanzas Así porque Me da a mí la gana Joder ¿Dónde está? Vale Voy a preparar esto Porque Ahí va Ahí va Que de esto Yo no me acordaba Vale Hola Espera que me volverá a tirar No De esta ya no Vale 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 De igual De igual De igual No pasa nada Tengo la situación Bajo control Tengo la situación Bajo control Ahora ¿Cómo hago que baje? Así El tridente se ha roto Genial Vale No, no No me gastes Taruk No me gastes Taruk ahora A ver Es que ¿Cómo hago para que baje? Ahí El tridente se ha roto Y ahora no puedo Ahora no puedo lanzarle ese tridente Ah, tío Ah Motón a Revali Así Más o menos Me puedo subir aquí arriba Pero no va a haber ningún objeto Ni nada, ¿no? A ver si supe hasta aquí ¿Eh? A que no subes hasta aquí Porque podría haber algún objeto O algo aquí No supe a cabrón gallego ¿Dónde está? Tío Bah, me he ido Me he ido a matar las cañas A ver ¿Dónde estás? Que te queda un toque Nada más Puedo estar esperando A que se recargue La chica esta, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí Es que No sé Igual me tendré que dejar matar Es que me da rabia, tío Porque está A punto de caramelo Es que no lo puedo quitar Con nada No tengo flechas No tengo nada No tengo nada Qué rabia, tío Va Déjate 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 Podría intentar algo Como muy súper absurdo ¿Sabes? Nada Bueno, esto ya Aquí ya Vamos Aquí va a reventar Me he fundido ya Los estos de 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 Urbosa Pero me da igual Porque mira Aquí puedo evitar Ahí Y ahora No he gastado ni una flecha Entonces ahora voy a poder Tirarle desde aquí ¿Aparece? ¿Aparece? No, tío Venga, va Venga, va Que muere Venga, va Que muere Ah Se ha vuelto a ir Vale, pues revalio otra vez Revalio otra vez Y me quedan cuatro flechas Yo creo que son suficientes Así Ahí Una Dos Y Tres Ahora sí Ahora me ha costado menos Porque claro Yo no me acordaba Que tenía Urbosa Urbosa Es importante utilizarla Para que caiga Si no, no cae Vale Esto es como Como recuerdo Hace un poco como Pensaba que me iba a dar Justo los objetos Que tenía En ese momento Porque la partida guardada Entiendo que la tiene Vale Y ahora Vale, entonces Viendo como es esto De Mifas Todo lo que vamos De DLC Va a ser todo así Con Daruk Revali Urbosa Va a ser lo mismo Encontrar un sitio Hacer tres misiones Luego venir aquí Reventar al jefe Oh Buenos ojos Os vean Viajar solo me ofrece La ventaja De perderme Mis pensamientos Con el viento Común y La distracción Todas las historias Que he ido Que he oído Sobre Mifas Han sido Una gran fuente De inspiración Para mí He logrado escribirle Unos versos Para honrarla Joder Me ahogo Hoy me ahogo Son distintos De los que La balada Inconclusa De mi maestro Hay mejor lugar Para cantar Los que juntaba Ruta Subeste divina Nos parece Bye Mi canción Trata sobre el pasado De la elegida Mifa Esta es la historia De la gentil elegida Que aún no conocía A Ruta Ni el destino Que correría Mifa Princesa Zora Para todos Era admirada Recibió A la princesa Al borde De una cascada Ah que princesa Si la princesa era ella Vale Esto si es cinemática Esto es Una parte De lo que se vio En el trailer Entonces Alteza ¿Quiénes son Los otros Cuatro elegidos? El valeroso Goron Daruk El guerrero Orni Rebali La matriarca Gerudo Urbosa Y por último El portador De la espada Destructora Del mal Link Vaya Sidon Sube hasta aquí Rápido Mifa ¿No es Sidon Demasiado pequeño Aún Para subir Nadando Por esa cascada? Alteza Pensad Que yo pilotaré Arriba ¿Vienes? ¿Estás listo? Súbete a mi espalda Y nadaremos juntos Vamos Mi pequeño Si algo malo me ocurriese Deberás ser tú Quien proteja Nuestra región ¿Vale? ¿Sidon? ¿Qué me dices? ¿Repetimos lo de la cascada? ¿Debería con ti? ¿Qué? ¿Debería? ¿Debería con ti? ¿Qué? Seguro ¿Qué? ¿Lo ha pasado? ¿Debería con ti? ¿科 Ahora hablo, que muestra la terminación elegida, me siento más cerca de mi maestro, me he dado cuenta de algo, ahora siento que yo como discípulo debo ser quien complete la balada de mi maestro Eres más fuerte, te has hecho realmente poderoso La plegaria de Mipha será ahora más efectiva Con tus habilidades actuales es muy posible que logres salvar Hyrule y a la princesa que te aguarda en el castillo Esta se agota, ahora tarda menos en poder volver a usarse Ah bueno, bien, nos mejora la... las magias Pero no puedo controlar la barruta, ¿eh? Publicidad engañosa Vale, pues parece ser que lo único que... de lo que vamos a descubrir del pasado, hace 100 años Van a ser los recuerdos, otra vez, de poco más de 2 minutos de duración en cada una de las bestias divinas Vale, pues yo creo que aquí ya está Vale, 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 vale Es lo que creo que va a pasar Vale, lo siguiente que vamos a ir... vale, contuamos como 20 minutillos o así Vamos a avanzar un poquillo a la siguiente bestia divina que va a ser el... Vanavoris Y... ahí va Y a ver, porque lo voy a hacer en el orden... en el que lo hice la primera vez Creo que fue este Luego los siguientes Daruk y luego Revali, el último, me lo dejé para el final Que el tema de Revali con el acordeón tiene que estar chulísimo Porque ya... eso, mira, eso no... bueno... a ver, digo... no me lo esperaba, pues... me espero... me esperaba bastante de este DLC No sé qué decir, no sé qué decir No sé, muy descafeinado todo, ¿no? No sé Me gusta, o sea, es una cosa que... como fan de Zelda, pues... me gusta saber y me gusta... evocar más los recuerdos del pasado y así Pero vamos, que tampoco... yo pensaba que iba a ser algo... de después... de pasarme la batalla de Ganon Vale, ¿y a quién tengo que ir ahora? Porque si me acerco me va a echar, ¿no? Sí, el de aquí me echa Eh... ¡ah, bueno! ¿Dónde fui? ¿Dónde he ido yo? Vale, espera, me voy a poner... lo de la misión Porque como no sé dónde tengo que ir Eh, para la de los elegidos... vale, esto es... ahora Vale, sí, tengo que ir aquí, tengo que ir aquí Eh... ahí Sí, ahí Vale No sé Es que claro, yo sigo pensando que va a haber incluso un Breath of the Wild 2 Y os voy a decir por qué Porque yo pensaba que iba a aparecer... Es que sería la primera vez que aparece un... un... dos, ¿no? Un Zelda no sé qué, dos Aparte del Zelda 1, pues luego había Zelda 2 Y este juego bebe mucho del Zelda 1 Vale, sí Pero lo que quiero decir es que Al acabar el juego, justo antes de aparecer los créditos Se les ve a Link y a Zelda Como diciendo... sí, el padre de Mifa quiere vernos, no sé qué Y ahí... y luego ahí como que se van los dos Como que ahora, pues seguimos aquí haciendo cosas Pero por qué el padre de... de... ahí está El padre de... de Mifa quiere verles Es lo que me extraña Y pensaba que el DLC iba a ser algo con eso Algo que... ahora hay que reconstruir Hyrule Y vamos a ir recuperando recuerdos A medida que vamos avanzando en la historia Pero... no Y no sé, es un poco... tengo un poco de decepción por eso No sé Que... una parte de mí sabía que iba a ser esto, eh Que iban a ser, pues eso, más recuerdos Eh... alguna tontería más de algún traje Algún rollo de estos, pero... Y poca leche más Eh... vamos a ponernos la escalada Y subimos para arriba Lo más rápido posible Porque vamos a dejar el capítulo ya dentro de nada Pero quiero antes dejarlo... los cabos bien atados Uep, para arriba Ahora sí Ay, Dios mío Va, pues nos van a mejorar las... A ver, eh Porque nos da... o sea, se recuperan antes Pero además de recuperarse antes Tenemos también... o sea, nos va a dar... nos da algo más Lo de Mipha no me ha quedado claro Lo de Mipha, espérate ¿Qué es la mejora que me ha dado? A ver, por cortesía de Mipha La elegida restaura automáticamente Toda la energía vital Más un extra Cuando ésta se agota Ahora tarda menos en poder volver a usarse Pues como antes O sea, ¿la mejora qué es? Que se recargan antes Las magias Pues vaya ¿Dónde está? Ahí Ahí está Enhorabuena por haber llegado hasta aquí Para aumentar el poder que mora en vuestro interior Superar las pruebas que... Vale, sí, como lo de antes Van a ser las cuatro iguales Creo que el mayor tiempo Que han estado Desarrollando Ha sido en el diseño de... De los santuarios nuevos A ver, ese no es donde está A ver si algunos lo sé Y para el siguiente capítulo ya los tengo ya ojeados Vaya, no esperaba encontrarme con nadie en estos lares Pues si nos vemos en todos los lados ¿Qué dices? Hablar en voz alta es una mala costumbre que ha adquirido De viajar solo A propósito ¿Veis ese monumento? Es uno que menciona la palabra en la acabada de mi maestro ¿Me vas a repetir el diálogo? Aquí bajo la tenta mirada de la bestia divina Es donde se interpreta este canto ¿Cuál es la palabra de los grupos de la elegida? Permitiros la cante Cuenta Mitriani, cuenta, cuenta Sus pasos crean tormentas en el gran desierto Pero la elegida mantiene a Navoris bajo su imperio Y busca Un mudo anhelo para fortalecer El poder sagrado de su alma Las tres pruebas que en el monumento le señala Derrotar al rey de la arena Con premura Cruzar los anillos de luz Sobre una montura Y arrojar el orbe sagrado de las Gerudo Al más profundo pozo Contemplando la hazaña digna de encomio La madre que te parió Gracias por las claves Vale Creo que sé cómo puede ir uno Para ello necesito conocer más cosas acerca de los elegidos Por suerte La materquía Rihu Y su general Ayine Fueron muy amables al contarme historias sobre Urbosa Para entrar a la ciudad de la Gerudo Tuve que hacer algo un tanto peculiar Pero mereció la pena ¡Uy! ¡Qué coqueto! ¡Qué coqueto! Vale, a ver Esto es Esto creo que es Donde la guarida de los Giga Estos ¿Cómo se llamaban? Los Giga Voy a sacar foto para luego no No tener que A ver Así Así luego no tengo que dar mucha vuelta Vale, esta la guardamos Luego esta de aquí Vale, esto sé dónde está Esta es fácil Y esta de aquí ya También, ¿no? Porque eso de ahí abajo es lo de Lo de los Gerudo ¿Qué hace Kukos jugando a Yooka-Laylee? Si puede saber si todavía no ha salido ¿Eh? ¿Kukos? ¿De dónde sacamos el dinero? Bueno, dos de ellas Se fijó dónde están Las otras La otra no sé dónde está Así que nada gente Vamos a dejar el capítulo por aquí Y en el siguiente Pues ya atacamos con las tres Si nos da tiempo Hace las tres Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Chao